Si han habido cambios en tu vida personal o profesional y esto implica tener que cambiar o vender tu casa, pregúntate si estás preparado emocionalmente. No estar preparado implicará un esfuerzo muy grande que se hará cuesta arriba e incluso pueda acabar de forma nefasta el final de esta historia. Pero como todo en esta vida tiene solución, hoy te traigo unos consejos prácticos para que lleves la venta de tu casa de forma positiva y que tu mente vea el vaso medio lleno. Acepta el cambio. Lo primero es aceptar que nada en la vida es para siempre, que estamos en continuo movimiento y lo que hoy vemos un mundo, mañana lo recordaremos sin miedo. Dos, tómate tiempo para reflexionar sobre tu futuro. Los recuerdos son un regalo para nuestra memoria, pero no tienen que ser anhelados, sino hacer que formen parte de una experiencia a que nos haga mejor nuestro futuro. Tres, celebra un nuevo comienzo. La venta de tu casa es una oportunidad para reescribir esas líneas de tu vida que se torcieron. Piensa en qué quieres hacer con tu nueva vida. Aprovecha para cambiar rutinas o hábitos que no te gustan. Tómate el tiempo necesario para imaginar tu futuro y cerrarlo. Crea un ritual de despedida. Un ritual de despedida puede ayudarte a cerrar el capítulo de tu casa. Puede ser algo tan simple como dar una caminata por la casa y despedirte de cada habitación. También puedes escribir una carta de despedida a tu casa o tomar fotos de tus recuerdos favoritos. Cuatro, visualízate en tu nueva casa. Imagina cómo será tu nueva vida en tu nueva casa. En positivo. Esto puede ayudarte a sentirte más seguro con el cambio. Cinco, sé paciente contigo mismo. Es normal sentir emociones difíciles cuando vendes tu casa. Tú eliges cómo quieres asumir tu nueva etapa. Si quieres que esté llena de oportunidades o calamidades. Recuerda que lo más importante eres tú. Aliméntate de gente y de cosas positivas. Que te sumen. Soy Juan Carlos Gallego y te saludo desde Benidorm y para toda la Costa Blanca. Y recuerdo, en Visual Home marcamos la diferencia.